Si ha sido testigo de la construcción de obras públicas que han sido abandonadas, están inconclusas, no son utilizadas o su uso es diferente para aquel que fue creada, desde su celular, ahora usted podrá reportarlas al gobierno nacional a través de una aplicación móvil llamada Elefantes Blancos. La aplicación, que se puede descargar en las tiendas de Android y Apple, permite reportar con fotografías las obras públicas que son consideradas por los ciudadanos como Elefantes Blancos y que se encuentran en los municipios y departamentos de Colombia. Además, esta app móvil permite a través de georreferenciación ver los posibles Elefantes Blancos reportados por otros ciudadanos, ingresar información de la que tengan conocimiento acerca de las entidades y contratistas responsables, así como del nombre y valor de las obras. La información completa de este tipo de obras públicas podrá ser alimentada por otros ciudadanos que hagan uso de la aplicación y tengan conocimiento del mismo. Asimismo, los usuarios pueden emitir sus votos de rechazo hacia los Elefantes y consultar el top 5 de los más votados por otros ciudadanos. Esta aplicación hace parte de las iniciativas de la Secretaría de Transparencia, con el apoyo del Ministerio de TIC y su dirección de gobierno en línea, para promover el control social a través del uso de la tecnología y mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado.